La tarde del domingo, decenas de personas captaron con sus celulares al buque cisterna de 9.000 toneladas, dirigiéndose sin control por el río Guayas e impactando un tramo del puente turístico de Durán hacia la isla Santay. El incidente generó preocupación entre quienes a esa hora estaban en el malcón turístico del cantón guayacense. Durante la noche y madrugada, personal de la Armada y de la Gobernación acudieron al sitio para evaluar los daños. La mañana de este lunes, personal de la Armada coordinó los trabajos para, con ayuda de tres remolcadores, retirar la embarcación del puente afectado. El capitán de Puerto, Juan Líger, explicó el procedimiento y qué causó el incidente. Se abrió inmediatamente un expediente investigativo para llegar a determinar las causas por las cuales esas embarcaciones, en primera instancia, habían soltado amarras y habían quedado en medio río por la corriente, más el viento que estuvo fuerte, provocó que las anclas no soporten a la embarcación y que la corriente obviamente haga que se desvare. Durante 15 horas, la nave permaneció bajo resguardo en el lugar. Una vez retirada la embarcación, técnicos especializados evalúan los posibles daños causados. Se espera que en las próximas horas inicie el desmontaje de la estructura afectada. Por el incidente se instaló una mesa técnica con representantes de la Armada, municipio, gobernación y servicio de contratación de obras públicas para evaluar lo sucedido. El director de gestión de riesgos, Gonzalo Menoscal, asegura que se buscará implementar nuevas medidas de seguridad para la navegación y sanciones más rigurosas para quienes causen este tipo de accidentes. Este es el tercer accidente registrado en las dos principales vías de acceso para quienes viven en Santay y quienes acuden a la isla por turismo. Los dos primeros fueron en junio, en la conexión entre Guayaquil y Santay.